Te comento, Luis, a vos y a toda la audiencia. Esta es una experiencia, nosotros somos el único semillero en la provincia de Misiones que estamos trabajando con la Universidad de la UNE, de Corrientes, con el área de forraje. Y estamos llevando a la práctica este pequeño cuadro demostrativo, pero que forma parte de uno de los tantos semilleros que tiene la UNE. Esta es propiedad de la UNE hoy y nosotros hacemos todo lo que es la parte de la producción en sí, los datos, la toma de datos, registro de datos, todas las labores culturales, la cosecha la semilla y bueno, una vez que cosechamos la semilla, esto vuelve a la universidad para su clasificación y ver el poder germinativo que tiene y ellos, bueno, con las semillas ya tienen otro mecanismo para acercársela a los productores. ¿Qué características tiene este pasto? ¿Por qué se inclinaron por este pasto? Bueno, en esta parte y especialmente en esta parte del suelo que contamos acá, prácticamente no venía nada. Es altamente resistente para sueldo pobre, se banca muy bien las heladas, se banca muy bien la seca, lo hemos comprobado. Tiene un buen volumen de hoja verde y tiene un buen volumen de materia seca, lo cual lo hace un pasto muy adaptable para nuestra realidad provincial, que muchas veces se ve ligado a la pobreza de los pastos en épocas invernales, ¿no es cierto? Entonces esto podría llegar a ser una alternativa y bueno, y pensándolo tiene un doble propósito, la producción de semillas como primer impacto social, como semillero y el aprovechamiento de todo lo que es la materia verde. Así que, y tuvo un comportamiento, ¿pudieron ver en corriente cómo se desarrolló? Se desarrolló dentro de los parámetros normales, incluso por encima de lo esperado, ¿no es cierto? Qué bueno. Así que es un pasto que puede prometer buenas nuevas para la actividad ganadera de la provincia. Un pasto que puede prometer buenas buenas para la actividad ganadera y que está ligado a esta importancia de la interacción institucional de una EFA con una universidad. Y queda abierta la posibilidad de poder hacer las conexiones directas con la universidad para que todo el productor que así lo desee. Dirección de Renta Recuerda, tenga en cuenta estos vencimientos. Señor Contribuyente, sea solidario, pague sus impuestos para que la provincia siga creciendo. Dirección General de Rentas. Bueno, estamos en otra parcela de la escuela. Sí, Luis. Acá nosotros es el sector donde todos los años se desarrolla fuertemente la actividad hortícola. Nosotros, en diciembre, cuando cesan las actividades áulicas, lo que se hace es preparar el suelo con los alumnos y los docentes que están en el área y plantar una cobertura verde. Generalmente es de maíz con mocuna o maíz con poroto sable. Una leguminosa con una gramina. Que lo que permite es básicamente el cubrir el suelo, que no se deteriore, aportarle nitrógeno al suelo y dejar el suelo sin maleza como para arrancar el año. Qué grande. Básicamente, en ese sentido, estamos trabajando en todo lo que se realiza para mostrar también que es posible una actividad agropecuaria diferente, ¿no es cierto? Y con esta parcela, ¿garantizar la provisión de hortaliza para el año completo? Para prácticamente todo el año y casi siempre suele haber excedente que se comercializa con las mismas familias de la escuela y en algunos casos llegan a hacerse los 20 kilómetros de edad, gente que conoce, porque sabe que no utilizamos agroquímicos para el desarrollo de la actividad. Entonces, prefieren, eligen y vienen a buscar su producto. Qué grande. Muy interesante. Muy interesante. Y aparte, estás dejando el suelo en condiciones óptimas. Y ahí trabajás un año y volvés de vuelta con la práctica. Sí, lo que se deja estacionalmente sin trabajo hortícola es de diciembre a marzo, vamos a decir. Sí, ahí vuelve. Ahí se vuelve de vuelta a preparar el suelo. Y como te comentaba anteriormente, se utiliza todo el abono proveniente del sector avícola, el sector de cerdo, del compostaje, aquí en la huerta. Excelente trabajo. Gracias.